Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro Minuto 90, jornada de viernes, antesala del fin de semana que nos va a deparar pues cositas importantes en cuanto al mundo del deporte se refiere. Por ejemplo, mañana por la tarde tendremos al Amigos del Deporte Bar Santana, partido correspondiente a la tercera jornada en el grupo 17º de la tercera división en San Juan del Puerto, 5 y media, el equipo de LAI. Mañana también por la noche, atletismo, tenemos la cuarta edición de la Carrera Popular Ruta de los Monumentos. La recaudación se destinará a la Diputación de Caridad de la Hermandad de San Juan. Nueve de la noche la salida en la Plaza de España, en el Salón. Un ratito más tarde llegarán los corredores a la Plaza de la Iglesia de San Juan. Ya el domingo tendremos fútbol, partido a las seis y media de la tarde, segunda andaluza, entre el Ecija Club de Fútbol, el equipo de Mario Tirado, que recibirá en casa al conjunto de El Saucejo, el Club Deportivo San Marcos. Así es que hablaremos de fútbol, hablaremos de fútbol sala, hablaremos de otras cuestiones. Por ejemplo, Antonio Ostos, que el pasado fin de semana ganaba el triatlón de posadas, el Califas de Hierro, en su categoría. En su categoría Antonio Ostos ha vuelto a demostrar que está a un nivel realmente extraordinario y le escucharemos en el transcurso de este programa. No ha fallado nunca, desde el año, hablo de memoria, 89. Así es que 31 ediciones Antonio Ostos en ese Califas de Hierro. Un poquito de taekwondo también, porque un joven escijano de 14 años, Álvaro Hidalgo, lástima que tan solo pudo ganar un combate, caía en el segundo, en octavos de final del europeo junior y cadete. En este caso él, como cadete, menos de 45 kilos, que se celebraba el fin de semana también en Marinador. En Castellón, Álvaro Hidalgo, nuestro joven taekwondista. En fin, muchas cuestiones aquí en nuestro minuto 90, que arrancamos ya, como siempre, con el panel de partidos correspondiente a la segunda andaluza. Abrimos, como siempre, el programa Hablándoles de Fútbol. Ahí tenemos ya los emparejamientos de cara a esta jornada. Club Atlético Central, El Tinte de Utrera. El domingo a las seis y media, Écija Club de Fútbol, Club Deportivo San Marcos, Demo Andalucía Este, Nervión San Pablo Pinomontano, Club Deportivo de Fútbol Herrera, Diablos Rojos, Badolatosa Montellano, Araal Montequinto, Utrera El Rubio y, finalmente, San Roque Balompié, Triana Club de Fútbol. Vamos a recordar cómo está la tabla, con el San Pablo Pinomontano, El Montequinto y El Utrera, los tres con nueve puntos, con siete, Demo, Nervión, Badolatosa, San Roque Balompié, Club Atlético Central y Araal Balompié, con seis, El Herrera, con cinco, undécimo, Écija Club de Fútbol y San Marcos del Saucejo, decimosegundo, con cuatro, Diablos Rojos, con tres, El Rubio, Triana y Andalucía Este, con uno, Montellano penúltimo, cierra El Tinte de Utrera con cero puntos. El domingo, a las seis y media, el equipo de Mario Tirado recibe al San Marcos del Saucejo. Ambos equipos, lo acabamos de ver, están empatados con cinco puntos y, hombre, después de ganar el otro día en el campo de El Tinte de Utrera, lo que está claro es que el equipo de Mario Tirado necesita ganar para ir ya poco a poco acercándose a la zona noble de la tabla clasificatoria. El partido a las seis y media de la tarde el próximo domingo. Necesita, como digo, ganar el equipo de Mario Tirado, que ha hablado así en la previa. En torno al choque del próximo domingo vamos a escuchar al entrenador de Écija Club de Fútbol. Bueno, pues esta semana recibimos al San Marcos, un equipo que está en la misma posición prácticamente que nosotros, un equipo que va a venir a complicarnos porque, bueno, es un fútbol también muy directo. Y, bueno, vamos a intentar hacerlo bueno el resultado de la semana pasada, también con un equipo complicado de la categoría, como fue El Tinte, donde el equipo dio la cara, pero tenemos que ir partido a partido. Y esta semana nos toca el San Marcos y no se nos puede escapar los tres puntos porque sabemos que si queremos ir recortando a los de arriba, que además están pinchando, pues tenemos la necesidad de sacar los tres puntos. Para este partido, bueno, pues recuperamos a Vázquez, recuperamos también a Álvaro Castro, que sufrió un problemilla la semana pasada y estaba en la convocatoria y no pudo acudir. También tenemos la baja y un poco la duda con Borrueco, ¿no? Pues puesto que en el entrenamiento, en el último entrenamiento de la semana, tuvo un pinchazo en el aductor y, bueno, no pudo, aunque vino al Tinte, no pudo disputar ningún minuto, se está tratando y vamos a ver cómo va evolucionando. Luego tenemos los dos nuevos incorporaciones, que no sabemos, que es Adrián el portero y Jero el delantero, que no sabemos si los tendremos disponibles porque estamos haciendo las gestiones para formalizar la ficha y hasta mañana no sabremos si podemos contar con él. El resto de los jugadores, salvo Javi, que está de viaje en el extranjero, pues están todos prácticamente disponibles. Y, bueno, no podemos poner excusas ninguna, ni aquí falta nadie, ni sobra nadie. Todos son necesarios e intentaremos sacar el mejor equipo titular posible. Y, bueno, después los partidos hay que jugarlos. Sabemos que el rival va a ponernos lo difícil y lo que esperemos también es que la afición siga acudiendo como lo está haciendo en estos últimos partidos porque realmente este campo es un campo muy frío, como siempre digo, y es un campo donde necesitamos el aliento y el apoyo de la gente de Éxija. Por desgracia, este año el único fútbol senio que hay es el nuestro y el de las chicas, aparte del de fútbol sala, pero el fútbol once y senio somos los únicos que estamos jugando los domingos y, bueno, y al que realmente le gusta el fútbol, pues desde aquí le invitamos para que acuda a presenciar el partido el domingo y, aparte, pues que nos apoye porque realmente lo necesitamos. Las palabras de Mario Tirado, el entrenador del conjunto exijano. Vamos con el fútbol de cantera para ver los emparejamientos de cara al fin de semana. Ahí tenemos ya los partidos del Club Deportivo Éxija-Ciudad del Sol. En Cuarta Andaluza Juvenil, Grupo I, el domingo a las once y media, Pedrera-Éxija-Ciudad del Sol B. En el Grupo II, partido que se está disputando a esta hora de la noche, en Brenes, Brenes-Balompié-Éxija-Ciudad del Sol A. El partido daba comienzo a las ocho y media, como digo, hace escasamente un ratito que arrancaba. En categoría cadetes, en el Grupo III, Éxija-Ciudad del Sol A, Dani Triana, mañana sábado a las cuatro y media y, en el Grupo V, el equipo B recibe al Monte Quinto B el domingo a las diez y cuarto de la mañana. Finalmente, en infantiles, dos partidos también. En el Grupo I, el equipo exijano visita al Estepa Industrial, mañana a las cinco y media de la tarde y, en el Grupo VIII, el Éxija-Ciudad del Sol recibe al San Roque-Balompié, partido que va a dar comienzo mañana a las diez y cuarto de la mañana. En cuanto al Éxija-Club de Fútbol, tenemos también varios partidos, ahí los tenemos ya. En Cuarta Andaluza Juvenil, Grupo I, el Éxija-Club de Fútbol recibe el domingo al Montellano a las diez y cuarto de la mañana. En Cuarta Cadetes, Grupo I, visita el equipo exijano al Aral-Balompié el domingo a las doce. En Infantiles, Grupo I, descansa el equipo del Éxija-Club de Fútbol, mientras que en el Grupo II, sí se mide al conjunto del Monte Quinto el domingo a las dos menos cuarto de la tarde. Vamos también con el partido de la Unión Deportiva Astigitana. Ahí lo tenemos, Cuarta Andaluza Juvenil, Grupo I, visita a Badolatosa el domingo a las seis y media. Y finalmente, en cuanto al Club Deportivo Fútbol Aficionado, tenemos también cinco partidos de cara al fin de semana. En categoría femenina, Segunda Andaluza Senior, Ispalis, Club Deportivo Fútbol Aficionado, mañana a las siete de la tarde. No juegan, definitivamente no arrancan las juveniles. No habrá equipo juvenil femenino esta temporada representando al Club Deportivo Fútbol Aficionado. Sí lo hay, como sabemos, en categoría infantil, recibiendo mañana a las doce al conjunto del Azahar B. En categoría masculina, Segunda Alevín, Grupo I, Club Deportivo Fútbol Aficionado, San Alberto Magno, mañana a las doce. Cuarta Andaluza Alevín, Grupo IV, Mairena A, Club Deportivo Fútbol Aficionado, mañana sábado a las una y media de la tarde. Y los Benjamines de Segunda Andaluza, Grupo II, viajan al campo de la Unión Polideportivo Viso, mañana sábado a partir de la una menos cuarto de la tarde. Seguimos hablando de cantera y vamos a hablar un poquito del Ciudad del Sol. El equipo que ha nacido esta temporada, después de lo ocurrido, como todo el mundo sabe, con el EFJ Balompié. Y como club que se siente heredero del EFJ Balompié, el Ciudad del Sol, aquí está su presidente en el plató de Minuto 90, José Lu Herraiz. Presidente, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues nada, aquí empezamos ya a arrancar y a tu disposición para lo que quieras que queramos comentar. Están jugando los juveniles a esta hora de la noche en Brenes. Tenemos otro partido de juveniles, los dos cadetes, los dos infantiles el fin de semana. O sea que esto ya es un continuo no parar, mucho trabajo semanal, mucha preparación de partidos. En fin, que todo ha comenzado ya a rodar y todo va bien, ¿no? Efectivamente, gracias a Dios, pues hemos empezado ya a rodar. Hay equipos que su segunda de jornada, otros que es la tercera. Y ya están todos los chavales con sus fichas federativas al día. Los pagos de mutua y pagos de fichas también realizados. Y nada, a competir, que es lo que nos toca. Esto, madre mía, allá por el 30 de agosto, cuando pasa lo que pasa, ¿verdad? Con el éxito de Alompié, cuando aquel viernes fatídico ya se desencadena todo y a partir de ahí has tenido unas semanas frenéticas. Ahora también se trabaja muchísimo, pero lo peor supongo que ya pasó, ¿no? Aquellos días de tramitación, de contactos con la federación, de ponerlo todo en orden, de arrancar contactos con directivos, con los padres, con el tejido empresarial. Fueron semanas que para ti quedan, ¿no? Pues sí, la verdad que ha sido un mes verdaderamente rápido, o sea, con el tema de la premura de poder inscribir los equipos en federación y mucho mover chavales de un equipo a otro, porque estaban hechas las plantillas, pero había plantillas con más niños de la cuenta, que solo se podía inscribir 25. Hemos tenido que cambiar un poco a los jugadores de equipo, pero bueno, creo que ha merecido la pena todo este traje que hemos tenido este mes y nuestro propósito primordial era que los chavales empezaran a competir y creo que lo hemos conseguido. Y en lo meramente deportivo, ahora hablaremos de otras cuestiones, porque nos trae alguna que otra novedad el presidente de Ciudad del Sol, pero en lo meramente deportivo, José Lu, ¿qué esperanzas tenéis este año? Hombre, es muy pronto la temporada nada más que acaba de arrancar, vamos, con lo cual es muy pronto saber por dónde van a ir los tiros, pero no lo sé, partimos de Cuarta Andaluza con todos los equipos, pero esperáis que algunos realmente ya, o algunos, puedan ascender de categoría, ¿qué esperanzas tenéis? ¿Cómo lo veis? Hombre, nuestra esperanza y nuestra ilusión es que subiese mínimo uno de cada categoría, que lo vamos a conseguir o no, pues tú sabes que luego las competiciones son muy difíciles y cualquier equipo, aunque sea de menor categoría, que tú vienes de Segunda Andaluza, por ejemplo, juvenil, pues luego no se nota, luego los chavales contrarios saben que se están enfrentando a lo que era el Ecija Balompié, y quieras que no, van a salir a muerte contra nosotros, porque quieras que no, ya hemos visto el primer partido del juvenil B, que jugó contra el Ecija Club de Fútbol, y los chavales, yo, enhorabuena, hicieron un pedazo de partido, nos ganaron perfectamente, y los nuestros tienen que salir un poquito más de intensidad y no tener el partido ganado en el vestuario. Sí, sí. Esa es mi opinión. Claro, es que algunos de estos equipos, ¿no?, la pasada campaña militar van en Segunda Andaluza, ahora hay que partir de la Cuarta Andaluza, en un momento dado alguno puede pensar, bueno, pues esto, hombre, no va a ser pan comido, pero que aquí partimos de favoritos y tal, bueno, pues a las primeras de cambio te ponen en tu sitio rápidamente, o sea, aquí hay que ir a por todas, cada fin de semana. Yo creo que la ha venido muy bien a la plantilla, con una cura de humildad, y ahora juegan el domingo por la mañana a las once y media en Pedrera, y vamos a ver como los chavales que tienen categoría y fútbol en su bota, para no ir de sobrado, pero por lo menos está arriba en la tabla, y oye, si se puede, por el final de temporada intentar subir. El otro juvenil muy bien, arrancó muy bien, ganando 6-1 en casa, es un grupo bastante difícil también, ahora estarán jugando en Brenes, yo me imagino que irán con toda la ilusión de ganar también, los cadetes muy bien, hay un cadete que arrancó con 1-5 en el campo del recreativo Alcosa, y el otro medio 10 al Padre Pío, o sea, que los cadetes han empezado. El cadete ha empezado muy bien, el cadete ha, entre comillas, un poquito más flojito, pero bueno, oye, también tenemos esperanza que los chavales, si no pudieran subir por lo que sea, se van formando para que el año que viene, oye, puedan seguir jugando en la categoría. Y los infantiles, bueno, pues unos le metieron 5 a la vúlcula, el equipo B, y el otro, el equipo A, ganó 0-10 en el campo del puerto de salida. El equipo A, para mí, es de los seis equipos el que, no que los va a tener más fácil, pero que va un poquito de sobra, va un poquito de que los chavales tienen categoría, tienen, y yo creo que ese, en mi opinión, lo que estamos viendo ahora mismo, tiene todas las papeletas de que pueda, de que pueda subir, no que lo vaya a subir, sino que pueda subir. Muy bien. El presidente del Club Deportivo Ecija Ciudad del Sol está buscando, obviamente, como todos los clubes, vamos, de la ciudad, como todas las entidades deportivas, el mayor apoyo posible, ¿no?, por parte de todo el mundo. En ese sentido, presidente, nos traes, para que lo podamos ver, el carnet de colaborador del club, ¿no? Efectivamente, hemos pensado que, para ayudar a los padres, para el tema de pagar la cuota anual de 300 euros que abonan todas las temporadas, pues hemos sacado, gracias a la colaboración de varias empresas, el carnet de colaborador, no de socios, sino colaborador, el cual se lo hemos entregado a los padres, ya queda muy poco por recoger, le entregamos 30 a cada uno, y se venden a 10 euros. Ese dinero es para ellos, para ayudarle a ellos a poder pagar la cuota. Y lo que hemos incluido es una pequeña rifa, que todos los primeros viernes de mes, desde noviembre hasta julio incluido, pues se sortean 30 euros, con los dos números coincidiendo con el sorteo de la once, que se puede recoger en la sede nuestra del Polideportivo. ¿Y cómo va la cosa? Bien, la verdad que sí. Ahí están los padres, evidentemente, volcándose. Hay madres y padres que me han llamado y me han dicho, oye, José Luis, ¿tienes más carnet que yo ya los he vendido todos? Pues la verdad es que me da muchísima alegría. Aparte, los colaboradores, miembros de la Junta y demás, vamos a intentar quedarnos con algunos, para, como es normal, como el dinero de los padres es para ellos, pues para sacar nosotros para el club un poquito más de dinero, pues vamos a intentar nosotros dejarlo a las empresas y venderlo por nuestra cuenta, y ese dinero sí es para el club. Fenomenal. Bueno, pues el carnet de colaborador de Ciudad del Sol. Desde aquí pedir el apoyo, naturalmente, para la entidad y también, por supuesto, para el Exija Club de Fútbol, para el Amigos del Deporte Barça Santa Ana, para el Club Deportivo de Fútbol Aficionado de Exija, para el Exija Basket, para todas las entidades deportivas que tenemos, naturalmente, en nuestra ciudad. Capítulo de Equipaciones, presidente, ¿cómo va la cosa? Porque de momento estamos vistiendo de azul y blanco, como el Exija Balompié, pero las equipaciones nuevas van a llegar más pronto que tarde, ¿no? Bueno, pues te comento, nosotros ya este lunes pasado hemos decidido, por tema de presupuesto, tema de rapidez en servicio, por comodidad de pago y demás, hemos decidido que la marca sea Luambi, con el señor Manuel, que es de Deportes Hollywood, de Palma del Río, que siempre todas las temporadas nos ha servido el Exija Balompié muy bien. Entonces, ya esta semana estamos cogiendo las tallas de los chavales, de todos los equipos, y posiblemente el sábado por la tarde ya le pueda dar yo a él todas las tallas y la cantidad de equipaciones, y entre que te hay que serigrafiarla, ponerle los números y demás, yo calculo que entre mes y medio podemos tener ya lo que son las equipaciones. Mientras tanto no hay ningún problema y vaya a seguir jugando con la hasta ahora equipación del Exija Balompié, azul y blanco. Efectivamente, nosotros hemos llegado a un acuerdo con Villasanta, con el documento que tengo firmado por el señor Mariscal, que él decía Balompié, sede al Club Deportivo Ciudad del Sol, el material deportivo, hemos llegado a un acuerdo con Villasanta para que él siga siendo el utillero del Ciudad del Sol. Y además comentarte que vamos a seguir vistiendo como es normal camiseta azul, pantalón azul lisa, no de raya, pantalón blanco y las medias azules. Y luego la segunda equipación es roja, roja entera, roja camiseta, roja calzona y la roja media. Luego vamos a tener una sudadera de entrenamiento, dos camisetas de entrenamiento y dos calzonas para cada jugador y su chanda del club. Fenomenal, mes, mes y medio para que los chavales de los equipos de la cantera del Ciudad del Sol puedan lucir ya esas nuevas equipaciones del conjunto exijano. ¿Y cómo va la cuestión de patrocinios, de apoyos, de esponsorización? ¿Cómo va el tema? ¿Estáis recibiendo el apoyo del tejido empresarial? La verdad es que sí, lo que pasa es que lo tenemos un poquito estancado. Ya tenemos hablado con muchas empresas que nos van a colaborar, unas de una forma, otras de otra. Estamos terminando un dossier que los queremos sacar esta semana para visitar a esas empresas que nos han dicho que van a colaborar con nosotros para mostrarle el proyecto, mostrarle lo que son los precios del patrocinio, tanto las camisetas en el frontal, las partes de atrás, el chanda y con eso intentar pagar lo que es la equipación. Porque nosotros con las cuotas de los padres tenemos básicamente para autobuses, fichas, árbitros y poco más. Entonces necesitamos movernos y colaboración de todo el pueblo de EF y a todas las empresas para que nos puedan intentar solucionar el tema del pago de las equipaciones. Y creo que por buscar, estáis buscando y hasta encontrando apoyo, creo, en la Real Federación Española de Fútbol. Cuéntanos. Efectivamente. Yo, por medio de un amigo que tengo de hace muchos años en Málaga, pues me llamó, se enteró del tema, le mandé yo información del club y él está muy vinculado a la Real Federación Española de Fútbol. Me puso en contacto con el secretario general y me dijo que le mandara un escrito con todo lo que había pasado, quienes éramos, quienes no éramos, que le mandara el dossier del proyecto y posiblemente me comentó que intentarían ayudarnos colaborando con material deportivo directamente de la Federación Española de Fútbol. Bueno, bueno, esa es una buena noticia. La verdad es que sí, que la misma Federación Española se intente mostrar su ayuda, para nosotros es un orgullo, ¿no? Aparte de toda la ayuda que hemos tenido de la Federación Andaluza y de la Federación Sevillana. En definitiva, mes y medio prácticamente de vida y ahí está el club. Esto ya no ha hecho sino arrancar. Muchísima ilusión, muchísimo trabajo, evidentemente, hasta ahora y más todavía el que vendrá por delante, pero aquí está ya, es una feliz realidad, el exigación del sol. Gracias a Dios, el propósito era el que los chavales pudieran jugar, lo hemos conseguido y el siguiente propósito es equipar a los chavales con sus equipaciones correspondientes y echar a rodar como si aquí no hubiese pasado nada, que era nuestro propósito. Sí, que al menos el fútbol de cantera. Efectivamente. Por lo menos salvar el fútbol de cantera. Lo que es legalmente, estamos también con el tema del papeleo, de la inscripción del club en registro de propiedades deportivas porque necesitamos poner lo que son los estatutos en pie, el tema de la Junta Directiva en pie y todo eso ya está el departamento legal nuestro que tenemos también, que son colaboradores del club, pues están preparando todo el tipo de documentación legal para el día de mañana cualquier tipo de subvención, cualquier tipo de eso, lo tengamos todo al día. Por supuesto que sí. Presidente, ¿algo más que podamos añadir esta noche? Nada más, animar a todos los aficionados de Écija que en el Deportivo del Valle mínimo toda la semana hay tres partidos de los chavales, los dos juveniles, los dos equipos grandes, las siete primeras jornadas en casa juegan los dos el mismo día, el domingo, o sea que pueden estar echando la mañana entera allí del domingo viendo dos partidos de los juveniles, más las titanas, más el club de fútbol, más todos los equipos de Écija. Esto es un no parar y realmente nos encanta. Presidente, se lo hay, muchísimas gracias, volveremos a hablar naturalmente durante la temporada. Toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias, Fernando, mando a vuestra disposición. Muchas gracias. José Luis Reis, el presidente del club deportivo Écija, Ciudad del Sol. Cambiamos de argumento deportivo, cambiamos de deporte, vamos con los partidos de la tercera jornada, ahí los tenemos ya en pantalla de fútbol sala, ahí tenemos los emparejamientos, a la cala de Guadaira Galarosa, a la pala del condado Villalba del Alcor, al Chollano Priego, Pozo Blanco, Benalup, Águila de Pedrera, Tres Calles de la Rinconada, Olympic de Triana, Gilena, Trigueros, Bujalance y en San Juan del Puerto. Mañana a las cinco y media, San Juan del Puerto, amigos del deporte, Bar Santana. La tabla clasificatoria, seis puntos para Olympic de Triana, Bujalance, Priego y a la cala de Guadaira, cuatro para Villalba, tres para Amigos del Deporte Bar Santana, Trigueros, Alchollano, Benalup y Tres Calles, uno para La Palma, Galarosa y Pozo Blanco, cierran con cero, Gilena, Águila de Pedrera y San Juan del Puerto. El equipo de Cijano entrenó en la noche de ayer en el pabellón alcalde Fernando Martínez Ramos, preparando el choque, como decimos, de mañana por la tarde a las cinco y media. Esperemos que pueda ganar el conjunto del AI, que ofreció una buena imagen el otro día en Bujalance, frente a un equipo recién descendido, de segunda vez, el equipo cordobés perdió 2-1, el Amigos del Deporte Bar Santana, pero la imagen fue bastante buena y sinceramente no mereció perder en absoluto, dispuso de oportunidades muy claras como para al menos haber arrancado un punto en Bujalance. A ver mañana en San Juan del Puerto cinco y media frente al colista en la tabla, el San Juan del Puerto ha perdido los dos partidos disputados hasta el momento. Así ha hablado en torno al choque José Antonio Domínguez Lai, el entrenador del Amigos del Deporte Bar Santana. Bueno, por el partido lo afrontamos con mucha gana, con mucha ilusión, como siempre. Es verdad que vinimos de una derrota, pero dando la cara que para mí nos merecimos algo más que la derrota, incluso la victoria. Pero bueno, esto sigue, nos enfrentamos al último clasificado, como dice la clasificación, y bueno, no nos podemos confiar porque llevamos solamente dos jornadas y el objetivo de ir allí es ganar los tres puntos. Bueno, pues en principio seguimos con la elección de Adolfo, que no sabemos para cuándo va a ser disponible. Alberto Lón tiene una micro rotura también, que seguramente no podremos contar con él, y la sanción de Moño, y en definitiva por lo demás todo el equipo. Las palabras de Lai, el técnico del Amigos del Deporte Bar Santana. Cambiamos de argumento informativo, ya comentábamos en el arranque del programa, que mañana por la noche se va a celebrar la cuarta edición de la Carrera Popular Ruta de los Monumentos, organizada por la Hermandad de San Juan con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Éfija, el delegado municipal de Juventud y Deportes, José Luis Riego, está con nosotros aquí en el plató de Minuto 90. Delegado, buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Ya preparando todos los detalles porque decía usted allá por el 18 de septiembre cuando se presentaba la prueba, esto a una deporte, cultura, turismo, todas estas cuestiones, Sí, efectivamente, ese fue el pensamiento inicial allá hace cuatro años cuando pusimos en marcha la Ruta de los Monumentos que lo que pretendíamos era dar un servicio más de una carrera a través de la área de Juventud y Deporte, pero además también lo queríamos fusionar con algo por lo que Cijas tiene que lucir y es su patrimonio. Entonces pues hicimos un recorrido por la ciudad visitando a través de esa carrera los principales monumentos de nuestra ciudad y bueno, fruto de ello es que estamos hablando de la cuarta edición que se va a llevar a cabo este sábado. Se está consolidando, o sea, que está cuajando, está calando entre los aficionados. Efectivamente, ayer cerramos ya las inscripciones, estamos hablando de 500 participantes, es cierto que en la mañana del sábado, es decir, de mañana a partir de las 10 de la mañana se podrán inscribir allí mismo en el punto de salida en el salón o incluso en la hermandad de San Juan que es la que lleva todo el tema de la inscripción en estos días atrás de corredores populares y bueno, contento y orgulloso de ese trabajo realizado en estos cuatro años. Qué buen calendario tenemos en cuanto al atletismo, delegado, porque además muy bien repartido durante el año, enero, ruta Carlos III, junio, Rivera del Genil, la nocturna, tenemos antes la de la peña de Lecce, luego tenemos la Rivera del Genil, ahora tenemos la ruta de los monumentos y en octubre tenemos el croc escolar. Eso con respecto al atletismo, es decir, calendario deportivo durante todo el año. Sí, sí. Mañana el recorrido, el habitual, eso sí, la novedad, la salida a la Plaza de España. Exactamente, salimos de la Plaza de España y terminamos en la Plaza de San Juan, era una reivindicación histórica de la hermandad, ¿no? Querían darle ese gesto a la hermandad en un enclave histórico único en Écija y bueno, pues oye, vimos que por cuestiones de seguridad no había ningún problema y por tanto, pues vamos a hacer la salida desde la Plaza del Salón y vamos a llegar en San Juan. Con respecto al recorrido, pues bueno, hay algunas modificaciones con respecto a años anteriores, cuestiones de obra y mejora del asfaltado y bueno, hay algunos planes que se están ejecutando y bueno, salvo eso, el recorrido es exactamente igual que el de años atrás. Esto también va a servir naturalmente para dinamizar un poquito el centro de la ciudad mañana por la noche se va a registrar segurísimo un muy bonito ambiente en el centro de Écija con mucha gente animando a los corredores que van a ser del orden de 550 aproximadamente, o sea que es un número muy alto también de participantes, una prueba que tiene un marcado carácter social porque tanto la recaudación económica como ese litro de leche que los corredores aportarán antes del inicio de la prueba todo se va a destinar a la Diputación de Caridad de la Hermandad de San Juan. La secretaria de la Hermandad de San Juan es Carmen Montes a la que escuchamos ya. Es a beneficio de la Diputación de Caridad como todos los años y sí es cierto lo que ha dicho Celu que nosotros lo que queremos también es lógicamente promocionar aparte del turismo el fin fundamental que tenemos es la obra social que vamos a realizar. Se va a hacer aquí la meta va a ser aquí aquí se van a hacer como el año pasado en vez de como fue en el Palacio de Nami se va a hacer aquí en la recogida de dorsales si vamos a estar como exactamente igual que el año pasado una serie de personas inscribiéndose en el momento porque hay personas que por las circunstancias que sean no pueden venir los días anteriores pues lo vamos a hacer exactamente igual que el año pasado hasta última hora hasta las ocho y media vamos a hacer las inscripciones para que todo el mundo tenga posibilidad de inscribirse si quiero eso sí es cierto que si quiero que participe todo el mundo no solamente los corredores porque tenemos un dorsal cero y entonces todo aquel ciudadano que quiera colaborar con nosotros por supuesto que se puede que se puede inscribir las palabras de la secretaria de la hermandad que bonito también colaborar con causas de carácter social delegado sí efectivamente esa fue la idea original por lo que nosotros decidimos hacerlo a través de la hermandad de San Juan es cierto también planteaban esa idea de carrera de carácter social entonces pues nos aventuramos hace cuatro años a formalizar un recorrido por nuestras calles y pasar por nuestro patrimonio y bueno estamos hablando de la cuarta edición y que se consolide a lo largo del tiempo pues buena señal de que ha ido muy bien ese trabajo de coordinación entre una hermandad como es San Juan y el ayuntamiento de San Juan cuarta edición ruta de los monumentos mañana por la noche a las 9 de la salida en la plaza de España en el salón un ratito más tarde porque son 5 kilómetros creo de recorrido aproximadamente los primeros llegarán en torno a los 20 minutos 18-20 minutos teniendo en cuenta que va a participar David Palacio yo creo que 15 minutos 16 estará llegando David Palacio nuestro campeonísimo que estuvo aquí el martes por cierto David Palacio que se nos va a marchar recordemos y aprovechamos para volver a recordarlo el día 8 de octubre del 8 al 30 estará en Sudáfrica en una concentración con el sector de fondo del equipo nacional para preparar próximos eventos internacionales él tiene varios pero sobre todo lo más importante el 8 de diciembre en Lisboa la capital de Portugal el europeo de campo a través para David Palacio que esperemos que pueda representar a la selección española por tanto Palacio mañana va a hacer la ruta de los monumentos por favor todo el mundo mañana a la calle a disfrutar del centro a apoyar a los corredores a abrarnos vueltecitas a tomarnos una cerveza en definitiva a hacer ciudad entre todos mañana ruta de los monumentos 9 de la noche en el salón un ratito más tarde plaza de la iglesia de San Juan la llegada aprovechamos que está el delegado con nosotros para preguntarle también por otras cuestiones por ejemplo el alcalde firmaba ayer un nuevo convenio de colaboración con otra entidad más el club piragüismo es una de las pruebas por excelencia que tenemos dentro del calendario deportivo la prueba del descenso del batán que además se pone en valor un patrimonio más que tiene la ciudad que es nuestro río y que bueno que se viene desarrollando durante 16 años una prueba que transcurre por el genio río arriba que desciende y son unos entre 15 y 20 kilómetros y bueno queríamos que el ayuntamiento plasmase a través de un convenio la colaboración que vienen desarrollando años atrás pero que queremos que se consolidase a través de un convenio 1200 euritos 1200 euros y además esto nace con vocación de continuidad es decir que el año que viene habrá más efectivamente en años venideros pues también se contemplará esa partida presupuestaria para garantizar que esa prueba vaya a continuar con el éxito con el que viene desarrollándolo hasta ahora porque es bueno recordar que cuenta con la participación de cerca de 300 piragüistas todos los años efectivamente el descenso batanés hija la cantidad rubricada ayer por el alcalde David García todos junto al presidente de la entidad Manuel Palacios sirve para el descenso batanés hija de este año 2019 y el año que viene se firmará si Dios quiere otro convenio después de la firma del mismo habló entre los medios además del delegado el presidente del club piragüismo es hija el que escuchamos ya mostrando también su satisfacción Manuel Palacios tanto el apoyo económico del ayuntamiento como todo el apoyo que tenemos tanto de infraestructura como de propaganda como de muchos temas pues es importante para el club tengo que decir y tengo que agradecer el señor Alcárdez fue precisamente el que dio la idea de este convenio para el club ya para el 15 descenso del batán por motivos técnicos no pudo ser para ese descenso pero ya se ha hecho para el 16 descenso que es el que hemos hecho este año ya a partir de aquí bueno pues ya sabemos que tenemos un convenio de colaboración con el ayuntamiento es una prueba que nosotros entre otras cosas pretendemos fomentar tanto río como éxija porque aproximadamente el 70% de los participantes vienen de fuera de éxija y conocen éxija a través de a través del piragüismo y a través de este deporte entonces creemos que es importante hombre no es una prueba que digamos traiga miles de personas pero bueno en el río no hay más piraguas y no caben más así que yo creo que es importante porque bueno juntar 200 300 personas en el río no es fácil sin embargo nosotros todos los años hacemos el esfuerzo organizativo de realizarlo y creo que hasta ahora nos está saliendo bastante bien ahí quedaban las palabras de Manuel Palacios el presidente del club piragüismo éxija y ya que está aquí el delegado naturalmente le preguntamos también por otro tema evidentemente de actualidad el estadio municipal San Pablo a todos nos preocupa naturalmente la situación ahora mismo sin fútbol sin el éxija balompié compitiendo tras el descenso administrativo y todo lo que sucedió pues el estadio está lamentablemente cerrado y lo último que dijo el delegado hace semanas es que se había elevado consulta a la propietaria de la instalación la Junta de Andalucía delegado ¿cómo está el tema? si estamos estamos precisamente en ese punto y a nosotros lo que más nos preocupa es unas instalaciones municipales que están cerradas que actualmente está el éxija balompié la entidad del éxija balompié sociedad anónima deportiva y con una propiedad que es de la Junta Andalucía y por tanto estamos dando los pasos firmes para dar esa consulta y finalmente saber que cuál es el uso deportivo que le vamos a dar al estadio municipal de San Pablo pero estamos dando los pasos firmes con la propiedad que la Junta Andalucía para que nos asesore cuáles son los pasos que hay que llevar a cabo el objetivo el objetivo imagino por tanto señor Riego es rubricar algún tipo de documentación algún tipo de convenio con la Junta aclarar la situación del estadio y en ese documento el propietario es la Junta que pueda acceder a la instalación al ayuntamiento y que el ayuntamiento la gestione así es y sobre todo que ese estadio municipal tenga actividad deportiva que es lo que nos está teniendo este año ya sabe usted que algún que otro club el ciudadano de fútbol por ejemplo ya se ha manifestado su presidente en el sentido de querer jugar en el municipal San Pablo existirá esa posibilidad durante la temporada no lo sé claro eso va a depender de la agilidad que pueda tener la documentación con la que se vaya a tramitar esa petición que nosotros le hemos hecho a la Junta Andalucía que es la propiedad y a partir de ahí nuestras intenciones como gobierno y en mi caso como delegado de deporte es que el estadio municipal San Pablo pueda acoger partidos de fútbol o algún evento deportivo de otra índole pero nuestra preocupación está ahí porque no hay actividad deportiva claro el estadio está cerrado y evidentemente eso nos preocupa delegado muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche algún último llamamiento a la afición para que mañana se sumen a esa ruta de los monumentos sí bueno pues como no podía ser de otra manera invitar a como ya hacía Fernando a que se acerque mañana sábado a partir de las 9 de la noche que será la salida en el salón terminará en la plaza de San Juan y sin más pues invitar a todos y cada uno de los que nos ven a través de Sija Comartaca Televisión a que se acerquen y participen de la carrera o que se acerquen y lo vea señor Rigo delegado muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros José Luis Rigo el delegado municipal de Juventud y Deportes en el plató de Minuto 90 hemos hablado un poquito de atletismo con él de verdad de esa carrera que tendrá lugar mañana vamos a seguir hablando no ya de atletismo que también sino de triatlón porque Antonio esto viene de campeonar él suele hacerlo en el Califas de Hierro un triatlón de muchísima solera que se celebra cada año en posadas son más de 30 ediciones ya Hostos no ha faltado a ninguna es un fenómeno récord Guinness absoluto y en su categoría en veteranos ha ganado la carrera con un tiempo en meta de una hora 39.36 750 metros de natación 20 kilómetros con la bicicleta 5 kilómetros de carrera a pie le metió en meta casi dos minutos al segundo nada más cruzar la meta Antonio Hostos decía lo siguiente mostraba evidentemente su satisfacción y hablaba de lo que para él supone el Califas de Hierro de Posadas la verdad es que es un triatlón carismático allá donde los haya y donde bueno aquí en el paseo Pedro Vargas se da cita la crem de la crem de los triatlétas andaluces de bueno de no sé cuántas generaciones la verdad es que es una prueba muy bonita en la que se ha visto la evolución del triatlón yo la recuerdo todos los años cuando llega esta fecha la evolución del triatlón en los años 80 hasta la fecha en la que estamos y yo lo resumo siempre con la misma palabra velocidad velocidad es lo que es lo que distingue lo que eran los años 80 a lo que es ahora es todo muy más veloz y bueno la tecnología apunta que bueno que la tenemos a la orden del día es una prueba bonita en la que mientras pueda y aguanten mi fuerza voy a intentar no faltar y bueno que la tenemos aquí tan cerquita de casa que hay que hay que es visita obligada las palabras de Antonio estos nuestro triatleta y termino rápidamente para hablar un poquito de taekwondo ahí le tenemos también en imágenes en marinador en castellón en el europeo junior y cadete álvaro hidalgo mérida 14 años que venía de conseguir el bronce en el open de polonia hace escasamente unas semanas y que el pasado fin de semana ha participado en el europeo junior y cadete él lógicamente ya que tiene 14 años en categoría cadete menos de 45 kilos superó a un contrincante de acervaillán en el primer combate pero lamentablemente caía en el segundo en octavos de final frente a un taekwondo turco no pudo pasar de octavos álvaro hidalgo en cualquier caso fenomenal el comportamiento del chaval en esta gran primera cita internacional para él todo un europeo una experiencia fantástica y sin duda van a llegar muchos éxitos para álvaro hidalgo en el futuro estamos hablando de una joven promesa realidad ya prácticamente del taekwondo local sevillano y andaluz álvaro hidalgo enhorabuena por esta experiencia en el campeonato de europa hasta aquí todo el deporte en nuestro minuto 90 a todos gracias por la atención prestada regresamos ya el martes que viene si dios quiere buenas noches y feliz fin de semana a todos